y lo primero que vamos a hacer es sacar el anticongelante del radiador del sistema de enfriamiento aquí estoy en la parte de abajo del vehículo del lado del conductor este es el tapón que tenemos que aflojar para poder drenar el anticongelante voy a abrir la tapa del radiador para que salga un poquito más rápido cuando terminemos de drenar el anticongelante ya nada más cerramos el tapón ahora vamos a quitar esta cubierta para eso hay que quitar estos dos tornillos que son 10 milímetros y como vamos a sacar el múltiple de admisión necesitamos tener la mayor cantidad de espacio posible para eso también voy a quitar este gancho que es el que hace que el cofre cierre bueno entonces ahora lo que voy a hacer es de entrada voy a quitar este conducto de aire para eso hay dos abrazaderas una aquí y otra acá son desarmador de cruz o dados 10 milímetros entonces aflojo esas dos abrazaderas y tengo que quitar este arnés y esta manguera de vacío que está aquí abajo entonces esas cuatro cosas la manguera el arnés y las dos abrazaderas vamos a ver Ahora vamos a desconectar esta manguera y esta también, estas dos. Ahora tengo tres arneses que voy a desconectar, este es uno, dos y hay otro de color azul aquí abajo tres, esos tres los desconecto, bien y ahora esta manguera la tengo que desconectar de este lado, va hacia el múltiple de admisión y aquí tengo una abrazadera que tengo que aflojar para poder sacarla. Con la ayuda del desarmador la voy a desconectar del múltiple de admisión. Bueno, esto de aquí, este pedazo de aluminio es el cuerpo de aceleración y en la parte de abajo hay dos mangueras que tengo que desconectar, esas se las muestro en la foto a continuación. Entonces necesito desconectarlas, esas a lo mejor van a tirar un poquito de anticongelante pero pues no es ningún problema porque ya drenamos prácticamente todo el anticongelante. Congelante. 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 Hay otro arnés debajo del cuerpo de aceleración de este lado que tengo que desconectar, desafortunadamente el espacio es muy pequeño y no me deja mostrarlo con la cámara. Entonces ahorita les voy a poner una foto de cuál arnés es y es lo que tengo que hacer a continuación. Bien, ahora voy a remover el cuerpo de aceleración. Para hacer eso necesito remover cuatro tornillos, uno, dos que están aquí arriba y a la misma altura pero abajo otros dos. La medida de los tornillos es 12 milímetros. Y aquí les muestro de una forma más clara la ubicación de los tornillos que les decía, los cuatro tornillos. Uno, dos, tres, cuatro. Este es el otro arnés que yo les comentaba que va debajo del cuerpo de aceleración. Ahora voy a quitar los inyectores. Para hacer eso necesito quitar dos tornillos que van aquí, son medida 12 milímetros. Esta tierra que está aquí, que creo es medida 10. Y desconectar este arnés que está aquí, debajo de esta manguera de vacío. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar el cuerpo de aceleración. Es este, desconectar esta manguera de anticongelante que está aquí arriba. La voy a desconectar de aquí de la toma que va hacia, que viene del bloque de la máquina. Y si bien no es necesario, bueno, más o menos es necesario. Lo hago más que nada porque necesito tener, como lo mencioné al principio del video, la mayor cantidad de espacio posible de este lado para poder sacar el múltiple de admisión. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Bien, y ahora de este lado del múltiple de admisión, a la altura de donde está, está como capucha aquí abajo. Abajo ahí tenemos un arnés, hay que desconectarlo. Y eso es, hay que tener mucho cuidado porque como está un poco escondido, a veces la gente puede darse la situación que jale el múltiple de admisión y rompa el cable del arnés. Entonces, ahorita les voy a poner una, como es difícil de ver, les voy a poner una foto para mostrarles cuáles. Y esa foto está aquí a continuación. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es con cuidado y con dos desarmadores voy a desconectar ese arnés. Ahora voy a remover uno, dos, tres tornillos y estas dos tuercas que son medida 12 milímetros para poder desprender y sacar el múltiple de admisión. Ahora voy a poner una foto para poder desprender y sacar el múltiple de admisión y sacar el múltiple de admisión y sacar el múltiple de admisión. Miren, aquí hay otra manguerita de vacío que hay que desconectar, hay que tener cuidado. Entonces, ahorita es lo que voy a hacer. Sí, acá hay otra manguerita de vacío. Sí. ¡Gracias! Bueno, pues entonces vamos a poner el múltiple de admisión En cuanto entre, lo primerito que voy a hacer es conectar este arnés Que es el que es un poquito más difícil de conectar cuando el múltiple de admisión ya está en posición Entonces lo pongo aquí en su espacio y conecto este arnés Voy a remover esta valvulita que no me está dejando poner el múltiple de admisión en posición La remuevo y ahorita la pongo de nuevo Pongo de nuevo esta valvula Aquí desconecté dos mangueritas Una que está y otra que está aquí Entonces desconecto la de abajo y luego la de arriba Voy a poner estos tornillos que van en el múltiple de admisión Ya puse las dos tuercas, entonces pongo estos tres y aprieto ¡Vamos! ahora voy a conectar esta manguera lo hago ahorita porque si no lo hago ahorita después es bien difícil conectarla ahora voy a poner en su lugar el sistema de inyección en esta manguera ahora voy a poner en su lugar el cuerpo de aceleración para esto igual ya no voy a mostrar en tanto detalle lo que voy a hacer es nada más ir en sentido contrario a lo que hicimos cuando desarmamos nada más antes de ponerlo en su lugar hacer un recordatorio miren en total para conectar este cuerpo de aceleración tengo que conectar 1, 2, 3, 4, 5 arneses y las dos mangueras chiquitas que llevan anticongelante al cuerpo de aceleración entonces eso es lo que voy a hacer ahorita a continuación sí Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora voy a poner este ducto que va del cuerpo de aceleración al alojamiento del filtro del aire. Después de que lo ponga termino de conectar esto. Ahorita no los conecto porque si no luego me van a estorpar los momentos de poner este. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora voy a poner este de nuevo. Y finalmente esta cubierta. Y como le sacamos todo el anticongelante ahorita lo que voy a hacer es poner anticongelante de nuevo. Y ya está. Bueno y con esto terminamos el video. Espero les sea de utilidad. Y si así es el caso les agradezco mucho. Si le dan click en like y se suscriben al canal. Gracias.